Oración de laudes de hoy sábado 17 de agosto, tercera semana del salterio. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, sed vida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, venid, adorémosle. Himno. Cantemos al Señor con lo indecible gozo, Él guarde la esperanza de nuestro corazón. Dejemos la inquietud posar entre sus manos, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichoso será aquel que siempre en Él confía, en horas angustiosas de lucha y de aflicción. Confiad en el Señor si andáis atribulados, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos saben bien que Dios siempre nos ama. En penas y alegría su paz fue su bastión. La fuerza del Señor fue gloria en sus batallas, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa, si el alma se acongoja en noche y turbación. Qué luz, qué dulce paz en Dios el hombre encuentra, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Recibe, Padre Santo, el ruego y la alabanza, que a ti por Jesucristo y por el Consolador dirige en comunión tu amada y santa iglesia. Abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Amén. Antífona 1 Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis inícuos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu Señor está cerca y todos tus mandatos son estables. Antífona 2 Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas, y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas, y para que rigiese el mundo con santidad y justicia, y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono, y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto, entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras, que te asistió cuando hacías el mundo, y que sabe lo que es grato a tus ojos, y lo que es recto según tus preceptos. Dios, mándala de tus santos cielos, y de tu trono de gloria envíala, para que me asista en mis trabajos, y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas, y me guiará prudentemente en mis obras, y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los cielos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Antífona 3 La fidelidad del Señor dura por siempre Alabada al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los cielos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre Lectura breve Hacerlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual aparecéis como antorchas en el mundo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida, tú eres mi refugio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Invoquemos a Dios por intercesión de María, a quien el Señor colocó por encima de todas las criaturas celestiales y terrenas, diciendo, Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo, y escúchanos. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo, y escúchanos. Padre de misericordia, te damos gracias porque nos has dado a María como madre y ejemplo. Santificanos por su intercesión. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo, y escúchanos. Tú que hiciste que María meditara tus palabras, guardándolas en su corazón, y fuera siempre fidelísima hija tuya, por su intercesión, haz que también nosotros seamos de verdad hijos tuyos y discípulos de tu Hijo. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo, y escúchanos. Tú que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo, por intercesión de María, otórganos los frutos de este mismo Espíritu. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo, y escúchanos. Tú que diste fuerza, María, para permanecer junto a la cruz, y la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo, por intercesión de María, confórtanos en la tribulación, y reanima nuestra esperanza. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo, y escúchanos. Concluyamos nuestras súplicas con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios misericordioso, fuente y origen de nuestra salvación, haz que mientras dure nuestra vida aquí en la tierra, te alabemos constantemente, y podamos así participar un día en la alabanza eterna del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos encomendamos a María Santísima diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes, y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu Rey amada. Señor, gemimos en gran necesidad, danos vocaciones laicales, religiosas, y sacerdotales santas. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos vocaciones para tu iglesia, según tu corazón. Amén. Que tengan muy buen día, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.